A partir de hoy, Tony Alvarez18 se convierte en un canal de ASMR. Nah, no es cierto. Quiero darte la bienvenida a DMDM, esta serie de videos en la cual tengo la gran responsabilidad de leerte memes. Por 10 minutos, sí, lo sé, no me lo agradezcas, solo siéntate y disfrútalo. O en tu meme, todo c***o, por fin sale en DMDM. ¡Tu deseo se hizo realidad! ¡Oh, sí! Cuando Thanos está peleando con Thor. ¿Qué harás, panzón? ¿Aplastarme? Cuando te le querías declarar a tu crush y tus amigos se burlaban. Quiero que el mundo vea cómo cae. But al final, lo logras. ¿Caer? ¿Eso cómo se hace? O en la que te gusta respirar el mismo oxígeno que tú. ¡Es una señal, po! Cuando aprendes a jugar Mortal Kombat y en el trabajo te piden que hagas un combo. Y eso que decían que nunca iba a servir para nada. Cuando vas a la escuela con el cabello largo. ¡Extremo! O en el día de tu cumpleaños cae el mismo día en el que naciste. Misterioso. Muy misterioso. Esto no es cierto, yo nací un 18 de diciembre y mi cumpleaños... ¡No mames, sí es cierto! O en tu jefe empieza a regañar a ti y a tus hermanos y después se los empieza a madrear. ¡Ya basta, Freezer! Salir en DMDM. ¡Ja, ja, sí! Como si estas cosas pasaran. ¡Esto es pura mierda! O en el primer día de clases consigues novia. ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito. Detenido un abogado por provocar peleas en bares para después ofrecer sus servicios. ¡Pura de negocios! O en tu hermano menor te borra todo el no por. ¡Ah, eres un villano! ¡Sí! But tú le borras su mundo de Minecraft. ¡Pero no, super villano! O en la invitación a tu amigo mudo. ¡Puede volar! ¡Puede volar! Y te empieza a contar su vida. ¡Puede aviar! O en dibujas un corazón y ella ya lo quiere romper. Tranquilízate hijo, es solo un dibujo, no es real. O en el doctor te dice que tienes un día de vida y ves el video de la niña del aro y tienes siete días más. ¡Qué trucazo, ¿no? Cuando ves al güey que aún sabe leer después de vacaciones. ¡Es increíble lo que veo, Bob! When te suscribes a este canal y de repente tu teacher faltará mañana When estás en la deep web y ves en oferta a tu compañera a la desaparecida Cuando te preguntan por qué tratas tan mal a tu amigo el negro ¿Por qué nunca me respondes? Pues porque soy tu cuenta fake pen Ah, no más, sí es cierto Hola, señor Turner, soy yo, el señor Turner When ves al men que sube momo sin gracia Trabajando duro o durando en el trabajo Eh, es igual De hecho, esa es la gracia, quien no tenga gracia le da gracia Bueno, no chinguen a su madre todos When a un mexicano no le gustan los tacos Les digo una cosa, rechazo la naturaleza Hace tiempo trabajé como taxista, a mí me tocaba muchas veces viajar por carreteras Y cuando pasaba cerca de barrancos me gustaba gritar Vamos hacia el barranco y los pasajeros se asustaban Ay, era tan gracioso Ah, pero bueno, adivinen que ya no tiene trabajo Pero hey, las risas no faltaron, eh Cuando apagas la luz y ya no corres a tu camita Ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valientes When usas chanclas con calcetines Deberías llamarte Bob Elegante Cuando sientes que ya no te responde los mensajes con gusto Sino que ahora lo hace por obligación Ay, ya no hay buenos días, Bart Solo días When le compra los cigarros a tu jefe para que no se vaya Hoy no, viejo Conozco todos tus trucos Bob te dice que irá por un encendedor Cuando todos publican que están en la playa ¿Por qué todos deberían estar en la playa? ¿Qué está pasando? Ah, qué pende... Oh, esto lo tuve que haber ido en vacaciones Qué imbécil estoy, sí Este meme es viejísimo When, ninguno de tus memes le da gracia a tus amigos Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo When, notas que si tú no inicias la conversación Ella no te busca ¿Dónde está el amor? Cuando quieres ir a dormir pero tu cuarto está muy oscuro ¿Qué vamos a hacer? Lo que un hombre hace si estén aprietos ¡Mami! ¡Ayuda! ¡Mamá! When, besa a tu batito platicando con la morra que te cae mal Lo vi Mi peluca de ira When, tu jefa te pregunta por qué te fue mal en el examen Y tú le dices que a todos les fue mal ¡Escudo, bárbara! En te dice que no le importan los demás Que solamente le importa tu calificación ¡Ah! Cuando repruebas el año y llegas a tu casa ¡Esto se va a poner feo! Cuando tu profesor no te dejaba ir al baño O te obligaba a decírselo en inglés Me gustan los chicos que me hacen reír Así como yo te hago reír Sí, así como tú me haces reír Solo que guapos Oye, ¿acaso soy fea? Claro que no Eres bastante linda Entonces, si soy linda ¿Quieres ser mi novio? Cuando sabes que realmente eres feo Y no te queda otra opción que dejarle de insistir Para que ella sea feliz con alguien más Sé que es duro Pero los héroes a veces toman decisiones duras ¿No es así? Cuando tu momo tiene 240 reacciones Y sigue subiendo Yo soy el guerrero dragón Yo quiero que pasen Five Nights at Freddy's High School En Cartoon Network ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? No, hoy no ¿Por qué la casa de Bobo Esponja es circular por fuera Pero por dentro es cuadrada? Nunca lo sabremos Cuando te preguntan por tu nota del primer parcial Caca Tulio Digamos las cosas como son Cuando le cuentas a tus amigos que ya es tu novio oficialmente Lo logré No es una broma Cuando vas al table y te atiende la morra que no te hizo caso en la prepa ¿Princesa? ¿Pos qué te pasó? Cuando le preguntas a un otaku por qué no se baña Es la vida ecológica Ey, una pregunta ¿Hiciste la tarea para mañana? Era una guía de cinco hojas Fue entonces que tuve la excelente idea De fingir mi muerte O sea que decidiste fingir tu muerte por no hacer cinco hojas Son cinco hojas Esas madres se hacen en una hora ¿Y no puedes hacerlas? Estás destinado al fracaso O a leer memes en YouTube Cuando mueres pero eres ingeniero civil y te vas al cielo por hacer buenas obras Y eso que decían que nunca iba a servir para nada When estabas viendo caricaturas e ibas al baño Pero cuando volvías tu jefa ya había puesto la novela No es cierto, solo me volteé un segundo Cuando de chiquito comprabas una bolsa de aire y veías que no tenía tazo ¿Qué? Pero estaba en el fondo de la bolsa y de hecho eran dos tazos Maravilla ¿Ya les conté la historia de cuando me salieron 16 pinches tazos en una misma bolsa de sabritas? Sí, sé que ya lo hice pero solo les quería volver a remarcar que una vez me salieron 16 pinches tazos Y me los bajaron ese mismo día entonces no tuvo un final feliz Cuando te cuentan que tu amigo el ciego está enfermo del corazón ¡Qué triste historia! Pero te acuerdas del ojos que no ven, corazón que no siente Pero no es cierta When the Kid le pedías permiso a tu jefecita para salir Pero se enojaba y te decía haz lo que quieras ¿Puedo? ¿Puedes? Cuando ves que pueden cerrar el grupo porque están subiendo memes malos Y tú robas buenos memes de otros grupos y los resubes a este grupo Robaré los necesarios para salvar esta compañía Anoche alguien se metió a mi casa No se robó el televisor, solamente se llevó el control remoto Ahora cuando pasa cerca el bastardo cambia de canal Eso es lo más malvado que podría imaginar When haces un mal momo Creo que es mejor que camine Y tienes puros memperra Que corra, es mejor que corra, que corra, que corra Y se ve a un admin en los comentarios Que vuele, si, es mejor que vuele When te escapas del school y por casualidad te cruzas con tu mamá Hola, no me mates When el Brian te deja sacarle el chip al celular When tu jefa no te da permiso para salir Eres un monstruo But fue porque no quisiste ir por las tortillas El único monstruo aquí eres tú When sales de vacaciones Si, el poder es mío Pero cuando regresas a la escuela ya no te acuerdas ni de cómo sumar Cuando a tu elfa le rompen el corazón Me mostraré cómo repararlo When te pasaban packs de las morras de tu salón Pero tú le eres fiel a tu novia No quiero ver esto When ves que aprobaste el semestre Soy yo o algo realmente extraño pasa hoy When ves a tus padres haciendo un hermanito Estoy traumatizado When tus padres te dicen que es tu obligación sacar buenas notas No le voy a fallar mi señor jefecito chulo señor Pero terminas reprobando todas las materias Es increíble que no puedan seguir la simple orden Policías encubiertos haciéndose pasar por compradores de drogas Son arrestados por policías encubiertos haciéndose pasar por traficantes de drogas Cielos, ustedes son muy buenos Soy la última persona de la que habría sospechado Pero todo el tiempo me estuve buscando a mí Cuando Tony quiere que hagas memes con las plantillas que él quiere Yo cuando he dicho eso O sea, no malentiendan Pueden hacer memes con las plantillas que ustedes quieran Las que yo doy están destinadas a que por lo menos una va a salir en DMDM Si tú haces tus propias plantillas puedes pasarnos esos memes Solo ten en cuenta de que si no encontramos la escena en donde sale ese meme Pues no va a salir Así que ya saben Hagan memes con las plantillas que ustedes quieran Sean las que yo doy Las que ustedes hacen o las que ya existen En la neta a mí me vale madres eso Muchísimas gracias por ver el video hasta el final Si este te gustó te invito a que le des un me gusta Y si crees que lo vale una suscripción no estaría de más Como al final de cada DMDM te voy a dejar con las plantillas originales Tú dirás Güey, estas madres no son originales Qué pedo Hace mucho Bueno, de hecho fue hace bastante poco Alguien publicó en el grupo de Facebook un meme muy malo Que de hecho eso no tiene nada de raro Pero bueno Alguien le comentó Ey güey, qué meme tan malo Y él respondió Pues no haríamos memes tan malos si Tony no dejara plantillas tan malas Y todo el mundo dijo Sí es cierto Las plantillas que Tony deja son bastante malas Por eso hacemos memes malos A ver Ahí hay 5 de las mejores plantillas jamás creadas Para hacer los mejores memes del universo Si son tan buenos Adelante Hagan magia y demuestren que yo soy el que me estoy equivocando Que probablemente Si es así Admito que unas de las plantillas que pongo Pues son bastante malas Pero no es solamente mi culpa Todas estas plantillas pueden ser descargadas en el enlace que está en la descripción de este video Una vez que hagas tus memes puedes compartirlos en nuestro grupo de Facebook El link también está en la descripción de este video Y creo que ya de mi parte es absolutamente todo Te dejo con las recomendaciones de esta semana Yo me iré a sentar a esperar a que subas tus obras de arte Para reírme de lo miserable que eres Porque no puedes hacer memes buenos con plantillas buenas No es cierto Tus memes de hecho si me gustan bastante No me hacen reír pero pues me gustan bastante Y ya alargué el outro como de un minuto No sé por qué chingados hago esto Si llegué a los 10 minutos desde hace rato Así que te amo perro